Espíritu Santo, Espíritu Santo Miento de Dios, ven aquí Pusiste en mí tu mano de presencia, me rodeaste Cuando sola y vacía me encontraba en mi andar Misericordia tan inmensa, no la puedo comprender Con tu amor a mí curaste todas mis dolencias Cuando pienso en esconderme de hacer tu voluntad Ahí llegas con tu manto y no me puedo contener ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu presencia, mi Señor? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde me esconderé? Con tu amor a mí curaste todas mis dolencias Cuando pienso en esconderme de hacer tu voluntad Ahí llegas con tu manto y no me puedo contener ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? 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 No estás tú, en el silencio, en lo profundo, en el secreto, no puedo estar, en el silencio, en lo profundo, no puedo estar, si tú no estás. No estás tú, en el silencio, en el silencio, en lo profundo. ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde responderé a tu presencia, mi Señor? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde responderé? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde responderé a tu presencia, mi Señor? ¿A dónde huiré de ti? ¿Dónde responderé? ¿Dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? Ya no quiero correr más Ya no quiero correr más Ya no quiero correr más Quiero hacer tu voluntad No apartes de mí, tu Santo Espíritu ¿A dónde huiré de ti? Ya no quiero correr más de tu presencia Ya no quiero esconder de ti, Espíritu Santo ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu presencia, Santo Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? Acompáñame, Señor A todo lugar que voy Nunca me dejes sola, Señor Ya no quiero huir Hoy te quiero obedecer Hoy te quiero agradar, Señor Quiero hacer tu voluntad Quiero hacer tu voluntad, Señor Quiero obedecer tu voz Y quiero caminar contigo No me sueltes, por favor No me sueltes, por favor, Señor Anhelo tu amistad, Espíritu de Dios Yo quiero mis amigos Y hoy te doy mi corazón ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia, mi Señor? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé? Si te doy mi corazón ¿A dónde me esconderé? Gracias por ver el video.